Hola a todos los mundiales, tengan todos muy buenas tardes, espero y deseo que se encuentren bien, mi nombre es Delis Trejo, tenemos la oportunidad de compartir en este segundo encuentro de Derecho Internacional Privado, para mí es un gusto poder compartir con ustedes nuevamente, quería hacer como un breve repaso de lo que vimos en el primer encuentro tecnoformativo referente a lo que es el Derecho Internacional Privado, principalmente comentarles de manera pues muy coloquial que el Derecho Internacional Privado se encarga de resolver o de enfocarse en procurar la solución en donde personas o los particulares se les suscitan o se les presentan determinadas situaciones por el hecho de concurrir un conjunto de normas o un conjunto de leyes, es así como el Derecho Internacional Privado entonces llega a solucionar de la mejor manera posible la aplicación de determinadas leyes y así que se puedan desenvolver en distintas situaciones los particulares. ya habiendo tomado en cuenta esto pues también les quiero comentar sé que fue tema de la clase anterior pero es importante que ustedes lo tengan presente el fundamento del Derecho Internacional Privado el Derecho Internacional Privado su base se encuentra en lo que es el consentimiento de los estados que admiten la aplicación de la ley extranjera o en la cortesía, interés y reciprocidad entonces tomemos en cuenta que se basa en el consentimiento de los estados que admiten la aplicación de esa ley extranjera también puede ser por la llamada cortesía, interés o reciprocidad dentro de otros fundamentos existentes se encuentran lo que es la independencia de las naciones como lo comentaba Mancini y otra de las cuestiones u otro de los fundamentos que se establecen dentro de los ordinarios y los autores respecto al Derecho Internacional Privado es la comunidad jurídica de los estados pero siempre deben tomar en consideración que se basa en el conjunto de leyes que pueden llegar a colisionar de cierta manera en determinados asuntos de las personas ya conociendo que el fundamento de su consentimiento por parte de los estados admitiendo lo que es la ley extranjera tengo que mencionarles las causas de existencia o sea porque existe el derecho internacional privado y es así como las causas de su existencia primero que todo es por el hecho de existir una diversidad legislativa como les estoy mencionando o sea por el conjunto o por la diversidad de leyes existentes es que se hace necesario que exista el derecho internacional privado otra de las causas de su existencia es para que prevalezca la igualdad civil y humana porque como es posible que nosotros viviendo en un mundo siendo ciudadanos globales en donde se supone que debería existir la igualdad pues nos conseguimos con la situación de que no exista esa igualdad de que determinadas personas o grupos dentro de la sociedad llegan y tengan un mayor nivel pero ojo también quiero comentarles que esto es única y específicamente respecto al derecho internacional privado la causa de su existencia es que existe una igualdad civil y humana en lo que haya un desequilibrio entre una parte y la otra o mayor beneficio para una parte y para la otra tomando en cuenta justamente esa diversidad legislativa otra de la causa de su existencia y es lo que más van a escuchar en esta cátedra es lo que se refiere a la concurrencia de las leyes es de suma importancia que esa concurrencia de leyes sea resolucionada o sea resuelta por personas expertas y en este caso quienes son los expertos los expertos son los jueces los expertos son este aquellos jurisconsultos en muchos casos pues también se toma en consideración lo que establece la doctrina lo que obviamente pues establece la jurisprudencia y este de allí es que se solucionan las las situaciones pues que tienen que ver con el derecho internacional privado y este otra de las causas de su existencia según muchos autores es la competencia preferente de las soberanías recordemos que cada uno de los estados es soberano y este pues según muchas constituciones especialmente pues la constitución de nuestro país la constitución de la república boliviana de venezuela establece que pues la soberanía reside irrepariblemente en el pueblo siendo así hay una competencia preferente de la soberanía porque definitivamente los estados o en los estados se va a tomar en cuenta es el ordenamiento jurídico interno y cuando se susciten situaciones con personas extranjeras por ejemplo pues corresponde analizar a las personas competentes cuál es la ley aplicable a esa persona dependiendo del territorio en donde se encuentra pero dependiendo de las circunstancias del caso porque recordemos que en ningún caso es igual al otro podemos tomar en cuenta situaciones análogas pero nunca va a ser igual por otra parte respecto a lo que es el objeto del derecho internacional privado hay distintas corrientes ustedes cuando consulten en diversas fuentes en diversas bibliografías se van a percatar que este pues existen distintas corrientes pero en la que yo me voy a detener en la que me voy a enfocar es en la corriente latina en la corriente latina existe un triple objeto que es la nacionalidad la condición pública a los extranjeros y los conflictos de leyes como lo hemos mencionado desde el primer día de clase con respecto a la nacionalidad bueno la nacionalidad es un tema sumamente importante porque la nacionalidad recordemos que es un vínculo jurídico y político pero de conformidad a tu nacionalidad es que te vas a regir por determinadas normas por determinado ordenamiento jurídico y eso te va a dar una serie de ventajas o una serie de derechos si tomamos en cuenta como lo dije también hace unos minutos la condición jurídica de los extranjeros el hecho de que yo sea extranjera el hecho de que me encuentre en otro país distinto a la República Bolivariana de Venezuela eso me conlleva a una serie de limitaciones dependiendo del país en donde me encuentre entonces por ejemplo si yo me he trasladado para Colombia pues sé que no voy a tener derechos como los tengo aquí en Venezuela comenzando porque si por ejemplo tengo hijos y mi hijo nace en la frontera a menos que su padre sea de nacionalidad colombiana por colocar un ejemplo es muy difícil que mi hijo adquiera la nacionalidad colombiana eso también habría que verificar lo que es el ordenamiento jurídico las últimas resoluciones que han emanado de parte de la República de Colombia porque tengo conocimiento que existe una normativa en donde se establece que bueno los hijos venezolanos nacidos en territorio colombiano van a poder ser inscritos y tener sus partidos certificados de nacimiento pero hay que tomar en cuenta que nosotros no regimos por el IUS SOLIS ustedes dirán bueno para algunos les llamará la atención el IUS SOLIS el IUS SOLIS se refiere al derecho al suelo o sea solo por el hecho de tu nacer en territorio venezolano te otorga la nacionalidad venezolana pero en Colombia no sucede eso en Colombia no se rigen por el derecho al suelo entonces si no se cumplen con determinados requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico interno de Colombia esa persona no va a obtener la nacionalidad colombiana de una manera fácil por ello es que acudimos al derecho internacional privado otro de los principios que se toman en consideración aquí en la República Oriana de Venezuela es el IUS SANGUE el derecho por sangre entonces las personas en el caso de Venezuela que sean venezolanas aún no encontrándose aquí pues pueden llegar los hijos a obtener la nacionalidad venezolana porque así lo establece la constitución pero no en todos los países sucede de la misma manera entonces a esto es a lo que me refiero y por ello es que en la filmina indico que existen unas determinadas limitaciones y hay que verificar cada caso en particular respecto a los conflictos de leyes bueno, lo hemos mencionado reiteradas veces entre los encuentros informativos esta es la parte más extensa del derecho internacional privado habrá que verificar cada caso en particular verificar cuál es lo más qué es lo más beneficioso y debo mencionarles que existen otros autores que agregan otros objetos pero de conformidad con la corriente latina existe este tipo de objetos que se refiere a lo que es la nacionalidad la condición jurídica de los extranjeros y el conflicto de leyes entonces ¿cuáles serían los caracteres del derecho internacional privado? dentro de los caracteres del derecho internacional privado es menesteros oportuno mencionarles que es positivo ¿positivo por qué? porque se encuentra consagrado o se encuentra establecido dentro de los ordenamientos jurídicos de distintos países por otra parte se refiere a intereses particulares el derecho internacional privado va a regular o va a regir única y exclusivamente a los intereses de los particulares cuando nos referimos a lo que es derecho adjetivo es que el derecho internacional privado se va a regir o se va a enfocar en asignar o determinar cuál va a ser la norma aplicable a determinada situación esto quiere decir que nos va a establecer cuál va a ser el procedimiento al momento de solucionar una determinada un determinado hecho una determinada situación un determinado perfección ¿por qué es universal? bueno porque efectivamente al regular intereses particulares al estar enfocado en la solución de las circunstancias referentes a las personas y sobre todo en temas de derecho mercantil para colocarles un ejemplo entonces es universal porque se va a enfocar como les dije en solucionar situaciones que tienen que ver con personas extranjeras con personas de determinada nacionalidad y la aplicación de una determinada ley para solucionar el conflicto pero entonces ¿cómo se divide el derecho internacional privado? usted dirá ¿cómo se divide? el derecho internacional privado se divide en derecho natural se encuentra constituido por las doctrinas expuestas por los autores como ustedes ya han observado en estos encuentros son muchos los doctrinarios muchos los estudiosos que se encargan de constituir doctrinas para este brindar una luz dentro de lo que es el derecho internacional privado y este otra de las divisiones del derecho internacional privado es que además de estar en derecho natural está también en derecho positivo y es que lo constituyen los sistemas vigentes en los distintos países entonces tomemos en cuenta el natural es el que se constituye por diversas doctrinas expuestas por los autores y el positivo está conformado por los sistemas vigentes en los distintos países si nos enfocamos en otro tipo de división pues vamos a conseguir lo que es la división general y la división particular del derecho internacional privado respecto a la situación con el derecho internacional público y el derecho internacional privado el derecho internacional público como ustedes ya lo sabrán igual pues voy a dar un repaso de esta situación el derecho internacional público se encarga de resolver situaciones que suceden entre los estados allí prevalece mucho lo que es el tema de la soberanía y la autonomía de cada uno de ellos pero si se ubican en lo que yo acabo de mencionar estamos refiriéndonos al derecho internacional público y eso quiere decir que estamos hablando de estados estamos hablando de países estamos hablando de el sector público del derecho y si nos vamos a lo que es el derecho internacional privado como lo he dicho durante el desarrollo de este encuentro debo tomar en consideración que prevalecen los asuntos de los particulares no nos estamos refiriendo específicamente a los estados y por ende pues hay que prestar suma atención a ello otra de las diferencias existentes entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado es que en el derecho internacional público se solventan las situaciones basadas en los tratados internacionales y recordemos que los tratados pues están configurados para establecer derechos más beneficiosos o superiores los que se encuentran establecidos dentro de cada uno de los estados ese derecho internacional público lo conforman normas lo conforman tratados lo conforman acuerdos ya sean bilaterales ya sean multilaterales y pues este de conformidad con cada una de las materias pues existe una gama para poder este interactuar y resolver conflictos por ejemplo si es una persona que se encuentra realizando una denuncia en su país de origen por ejemplo Venezuela y en Venezuela no le han dado la respuesta debida o en Venezuela a pesar de dar la respuesta a la persona considera que le han afectado sus derechos humanos que vulnera su condición como persona humana su dignidad esta persona habiendo agotado absolutamente todos los recursos dentro del territorio nacional venezolano esa persona junto con todos esos medios probatorios junto con todas las pruebas todas las denuncias omisiones en falta de respuesta va a poder solucionar esta situación o tiene la facultad mejor dicho de poder acudir por ejemplo lo que es el sistema interamericano de los derechos humanos ustedes dirán oye pero que es ese sistema interamericano bueno para los que no saben el sistema interamericano de los derechos humanos se encuentra consagrado o se encuentra conformado por lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su vez la Corte Interamericana de los Derechos Humanos todas las personas que consideren que han sido vulnerados sus derechos y no le han satisfecho su acción su solicitud o su denuncia dentro del país tienen el derecho a acudir a este sistema interamericano llegará a la Comisión y la Comisión estudiará el caso llamando al Estado que ha sido denunciado para procurar un arreglo siempre y cuando prevalezca la autonomía de la voluntad de las partes si la víctima o presunta víctima consideran que efectivamente pueden solucionar esta situación dentro de la Comisión Interamericana que es como una especie de órgano administrativo pues obviamente va a lograr solucionarse esta situación si por el contrario es un asunto sumamente delicado que vulnera determinados derechos o que se considera que pues lamentablemente no es posible llegar a un arreglo de esa autonomía en la voluntad que se vea afectada se procedería a trasladarlo a lo que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y recuerden que dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estos jueces de la Corte tienen la potestad de solicitar informes de solicitar información a ese Estado que ha vulnerado o presuntamente violado de los Derechos Humanos tienen la facultad y la facilidad de solicitar este archivo expedientes íntegros como actuaron cada uno de los funcionarios toman en cuenta las investigaciones realizadas por las organizaciones de Derechos Humanos o las organizaciones no gubernamentales que tuvieron que ver con esta situación pueden consultar doctrina además de ello pues toman en consideración también lo que establece el Estado en sí son muchos los aristas o perdón existe un abanico de oportunidades para poder solventar esa situación para lograr la reparación y la indemnización de ser el caso de esa víctima o presuntas víctimas o los familiares de las víctimas que han realizado la denuncia dentro de este sistema interamericano de Derechos Humanos en el caso del Derecho Internacional Privado cuando tomamos en cuenta cuáles serían las diferencias con el Derecho Internacional Público en el Derecho Internacional Privado no se basa justamente en los tratados sino que estas situaciones son ventiladas o se llevan a cabo dentro de unos determinados tribunales se ventilan las situaciones de conformidad a la ley que se adapte más a las circunstancias y es la jurisprudencia la que cubre o la que brinda esas soluciones esto es para que ustedes tengan una idea de las diferencias entre el Derecho Internacional Público y el Derecho Internacional Privado el primero de ellos se encarga de resolver las situaciones que se generen dentro de los estados y el segundo se enfoca específicamente entre las relaciones por los particulares teniendo ya clara esta situación quiero comentarles unos conceptos que son sumamente importantes dentro de lo que es nuestra cátedra dentro del Derecho Internacional Privado pues existen distintos conceptos que a mi modo de ver en este segundo encuentro podemos iniciar dilucidándolos determinándolos sacándolos a la palestra porque con ello pues vamos a comenzar a comprender mucho más diversas situaciones dentro del Derecho Internacional Privado nosotros vamos a escuchar terminologías como lo que es la acción real entonces la acción real es la acción por la cual se pide que se reconozca o que se proteja un Derecho Real Principal o accesorio sobre un bien inmueble en el Derecho Internacional Privado los litigios o los asuntos que se lleven a cabo respecto a los derechos reales o contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles suelen tener un foro de competencia judicial internacional exclusiva y suelen reservar la jurisdicción a determinados tribunales por razón de la materia como lo dije hace un momento como consecuencia se suele descartar la competencia de otros tribunales u órganos del gobierno de otros estados de la comunidad internacional pues al no permitir la invocación de otros foros ni siquiera de la autonomía de la voluntad asimismo impide el reconocimiento de una sentencia extranjera que haya resuelto un litigio cuyo conocimiento estuviera reservado al tribunal de competencia exclusiva entonces tomemos en cuenta lo que es una acción real y cómo puede dilucidarse dentro del derecho internacional privado otro de los conceptos importantes que considero que pues deben tomar en cuenta son los acuerdos de elección de foros que entre las partes se le atribuye el conocimiento o litigio de cualquier materia a un determinado tribunal y permiten reducir potenciales tribunales competentes a uno solo o a un grupo limitado y anticipar el riesgo económico de un litigio hipotéticamente localizable en más de una jurisdicción con el acuerdo cada una de las partes conoce previamente el surgimiento del litigio que riesgos y costos asumirá en caso de un litigio ante el tribunal o tribunales seleccionados otro aspecto importante acá en el derecho internacional privado es que hay muchos asuntos que pueden solventarse mediante el uso del arbitraje recordemos que el arbitraje prevalece por el principio de la autonomía laboral de las partes allí son las personas o las partes que les interesa solucionar un caso buscan que un tercero especialista en este caso de un árbitro determine de conformidad la exposición de ambas partes cuál es la mejor decisión respecto a esto buscando que ninguna de las partes pues se vea afectada porque muchas veces cuando acudimos a los tribunales naturales los que conocemos como el poder judicial dentro de nuestros estados nos conseguimos con situaciones en donde a pesar de que yo por ejemplo llegue a interponer una acción llegue a demandar pues este determinado juez emana una sentencia y esa sentencia pues no satisface mis necesidades mis acciones y intereses lo siento que veo trasgredido mi derecho y tomando en cuenta eso pues yo confío en ese árbitro especialista que lo elijo junto con la contraparte y esa persona realiza una sentencia y esa sentencia pues tiene fuerza vinculante y obligatoria para las partes tal y como si yo estuviese acudiendo al juez natural o al juez ordinario de cualquier poder judicial lo que pasa que en este caso prevalece la autonomía a la adulta con respecto a lo que es la adopción internacional como otro de los conceptos importantes que quiero resaltar o recalcar aquí en este encuentro es que es un acto jurídico que crea entre adoptante y adoptado un vínculo de parentesco civil del que se derivan relaciones análogas a las relaciones biológicas que resultan de la paternidad y la afiliación ¿cuál es el fin de la adopción? pues el fin de la adopción es incorporar adoptado a una familia de manera plena y de esa manera pues se logra la formación la educación de la persona y su sano crecimiento y el desarrollo dentro de un seno familiar pero en el caso de la adopción internacional se define específicamente como el acto jurídico que celebran personas con residencia virtual fuera del territorio donde recibe el menor o menores de edad independientemente de la nacionalidad del adoptante y del adoptado y en el interés superior del menor será la condición primordial en este sentido se concibe la adopción a la adopción internacional como una medida de protección y bienestar que permite a los niños huérfanos abandonados beneficiarse de una familia que permite a los niños conseguir la mayor estabilidad posible la mayor calidad de vida y hay que tomar en cuenta obviamente la convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño del año 1989 y en su artículo 21 de dicha convención se establece expresamente que lo declara cuando se refiere a la adopción por otra parte dentro de los conceptos también podemos conseguir la denominación o el concepto de apatria y ustedes dirán bueno pero que se refiere con apatria si nosotros nos enfocamos en la etimología o en el origen de la génesis de la palabra a significa no y patria significa patria o sea es aquella persona que no posee o que carece de nacionalidad y por ello ningún estado le atribuye o le otorga lo que es una nueva nacionalidad que sucede si nosotros no tenemos buena nacionalidad independientemente seamos seres humanos y tenemos derechos porque los derechos son innatos desde el momento pues que somos concebidos de una madre o de una mujer en este caso pues como lo mencionaba hace unos minutos se hace más complejo que esa persona goce de determinados derechos o sea tienen limitados los derechos y esta situación es una situación irregular que puede desencadenar en situaciones mucho más complejas es por eso que al ser una anomalía dentro de la economía internacional se busca o el objetivo es que las personas consigan obtener una nacionalidad y se provoca por la libertad absoluta que se reconoce internacionalmente en los estados en materia de atribuciones y pérdidas de nacionalidad existen casos de personas apatrias y son principalmente individuos nómadas como el caso de los gitanos está también el caso de los individuos hijos de apatrias por eso le dije que la situación se puede complicar porque si una mujer pues sufre de apatidia y tiene hijos lo que se va a a presentar es justamente que cuando tenga hijos esos hijos van a sufrir porque no van a obtener una nacionalidad porque la mamá pues no lo obtiene estábamos conversando al inicio de la clase del principio o del que es el derecho de sangre si la madre no posee una nacionalidad lamentablemente el hijo o los hijos que tenga la misma van a padecer de la misma situación y esto va a ser una cadena que puede ampliarse mucho más si no se toman las medidas correspondientes es por ello que hay muchas organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales que se enfocan específicamente en procurar solventar esta situación que a veces se complica o se hace de mayores magnitudes cuando tomamos en cuenta las religiones hay religiones en el medio oriente que son sumamente estrictas en el caso de las mujeres y a las mujeres al no poseer una determinada nacionalidad pues se les limita en todo sentido y hacen que prácticamente estén nulas ante la ley o sea no tengan ningún tipo de oportunidades aun y cuando sabemos que todas las personas perdozamos de derechos humanos otro de los de los aspectos que prevalecen mucho en el caso de la patria es los individuos que se fijan seguro en territorio sin que la ley del lugar los absorba cuando menos durante un tiempo razonable como cuarto aspecto que prevalece en la patria son los individuos que han perdido su nacionalidad a título de voluntad porque por ejemplo alguien se casa con un extranjero y por ende pues pierde la nacionalidad a título de pena es otra de las situaciones y otra por la aplicación de leyes discriminatorias que hacen perder la nacionalidad a individuos de cierta etnia o de cierto grupo religioso como les acabo de decir la desventaja de una persona de la patria es inmensa desde el punto de vista del derecho interno es extranjero en todos los estados entonces pues sus derechos civiles y políticos se encuentran disinuidos o vulnerados de manera grave dentro de diversos ordenamientos pues este tema es sumamente preocupante y este no podemos llegar a confundir a una persona patria a una persona por ejemplo solicitante de refugio solicitante de refugio es aquella persona que huye de su país de origen porque la vida o la vida o la de su familia corre en peligro tiene un fundado temor a perder su vida o que un integrante de su familia corre en peligro pero aun y cuando una patria puede llegar a ser refugiada no podemos llegar a confundir la terminología recordemos que el solicitante de refugio es aquella persona que ha cruzado una frontera internacional por miedo a perder su vida en su país de origen y una patria es aquella persona que lamentablemente no posee una nacionalidad independientemente de las circunstancias por las cuales se generó entonces eso pues para que lo tengan en cuenta dentro de la aplicación armónica de ordenamientos jurídicos en el derecho internacional privado la aplicación de un determinado ordenamiento jurídico se refiere a poner en práctica lo que se encuentra en este imputando un derecho o un acto a una consecuencia jurídica que el mismo prevé cuando se trata de diversos ordenamientos jurídicos de diversos estados de la comunidad internacional se procura enfatizar en la armonía de estos cuando se aplican en el mismo caso y allí se combina en distintos ordenamientos jurídicos tratando que sean lo más armónicos posibles a diferencia de la organización legislativa en la aplicación armónica se individualizan prescripciones y se determinan qué y cómo una norma general debe ser utilizada en un caso en concreto la aplicación no es un acto de simple lógica formal ya que también supone la argumentación en favor de la calificación e interpretación escogida las cuales son inherentes a la aplicación deben armonizarse normas en conflicto la armonía puede darse cuando los estados uniforman sus leyes internas o por medio de tratados en los que se pactan soluciones similares pero con respecto a otro término que considero que es importante que se tome en cuenta en este encuentro también quiero resaltar lo que es la aplicación judicial del derecho extranjero respecto a esto hay dos grandes concepciones que se han enfrentado en distintos matices intermedios por un lado se encuentra la tesis de la aplicación judicial del derecho extranjero de oficio y por otro lado está la tesis de la aplicación del derecho extranjero en virtud de su previa alegación y prueba por las partes o sea una de las tesis es que de oficio se aplica ese derecho extranjero y la otra por el contrario se aplica por haberlo alegado y probado las partes que les interesa pues que sea resuelto el caso en cuanto a la aplicación judicial de derecho extranjero de oficio constituye una manifestación del principio procesal inquisitivo o de oficialidad el cual supone un mayor protagonismo del juez una intervención más activa en la instrucción del proceso y este esta tesis el juez procede a aplicar el derecho extranjero en virtud de su previa alegación por las partes y constituye una plasmación del principio procesal dispositivo que es la justicia rogada y se consagra la facilidad del juez en el proceso el deber de actuar conforme y a partir de las alegaciones y pruebas aportadas por cada una de las paradas por otro tanto otro de los conceptos que considero que es bastante importante respecto al derecho internacional privado y para mí es bastante oportuno puesto que para nadie es un secreto la migración existente de los venezolanos hacia el extranjero se encuentra la apostilla muchas personas hablan de la apostilla pero no saben muy bien a qué se refiere la apostilla es el certificado que se expide gracias al convenio de la Haya para suprimir la exigencia de legalizaciones de documentos públicos en el extranjero esto mediante el cual se autentica el origen del documento público la apostilla consiste en un timbre o en un sello que se añade a un documento en el efecto de atestiguar la autenticidad de la firma la capacidad con la que actúa la persona que firma dicho documento y en su caso la identidad o sello del timbre que el mismo lleva o sea es un certificado que hace que se faciliten las legalizaciones de los documentos cuando se traslada al extranjero determinada persona y porque se dan gracias al convenio de la Haya para suprimir la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros del año 1961 los documentos que emite un estado deben contar con una determinada certificación timbre o sello para ser considerados auténticos en el territorio de otro estado o en el territorio extranjero cuando el documento se presenta en el extranjero es posible que se exija esta verificación porque el receptor puede no estar familiarizado con la identidad o la calidad oficial de dicho documento o con la identidad de la autenticidad del sello que contiene entonces la postilla lo que hace es simplificar dicho trámite para el reconocimiento de documentos esta terminología o esta apostilla lo que consiste en la postilla no implica la certificación de la veracidad del texto o del documento en cuestión porque para ello se requieren otros tipos de revisiones en este caso lo que se verifica es la autenticidad la firma y los sellos de donde es emitido el documento lo cierto del caso es que con el procedimiento de la postilla se certifica que la firma timbre o sello contenido en el documento es auténtico que la autoridad que lo firma o que lo ostenta o en su caso ostentaba el cargo que se señala en el documento la certificación realizada a través de la legalización de la postilla permite asegurar que el documento es genuino esto para que lo tengan presente con respecto a lo que es la armonización o adaptación de ordenamientos en el derecho internacional privado una ley extranjera se adapta cuando se escribe interpreta y aplica tomando en cuenta las condiciones y circunstancias de los destinatarios y el lugar en que se impone condiciones para las cuales se acomoda a molda o ajuste en el derecho internacional privado se suele emplear la expresión adaptación o armonización cuando la acción de armonizar o adaptar está referida a un ordenamiento presupone al menos uno aquel que algo es tomado y otro aquel que lo tomado es llevado de orden de origen se toma lo que el mismo prescribe pero el destino se introduce por lo que el otro se establece armonizándolo con las circunstancias a las que va a destinar con respecto a la asistencia judicial internacional en el orden civil consiste en la realización de actos procesales entre órganos jurisdiccionales de distintos estados en aras del desarrollo de un determinado proceso en el transcurso de un proceso con elementos extranjeros puede plantearse la necesidad de tener que realizar actuaciones procesales fuera del ámbito de la competencia territorial del órgano jurisdiccional que conoce el asunto el fraccionamiento jurídico consecuencia de la limitación de competencia territorial de las jurisdicciones estatales obliga a las autoridades de un estado a pedir a las del otro auxilio o ayuda para que realicen determinadas actividades procesadas las principales actuaciones judiciales para las que suele pedirse asistencia o operación judicial internacional son tres la primera de ellas es la notificación o entrega de documentos la práctica de pruebas en el extranjero y la petición de información sobre el derecho extranjero a grosso modo o de manera general son actos que se plantean en el curso de un proceso y que necesariamente han de desarrollarse para que este concluya otro de los temas que ya he tocado en el encuentro tecnóformativo es la autonomía de la voluntad del derecho internacional privado y este es un derecho que faculta a las partes de una relación contractual internacional para elegir entre un tribunal competente y para elegir el derecho aplicable al contrato que los vincula las partes tienen así la facilidad o la posibilidad de valerse de la autonomía de la voluntad para elegir los tribunales de un país determinado o bien para decidir recurrir al arbitraje a fin de que un tribunal arbitral sea el que resida o el que decida en esa situación el derecho internacional privado las partes pueden elegir la ley de uno u otro estado y establecer sus propias normas sustantivas que no necesariamente hubiesen sido expedidas por algún estado esta autonomía de la voluntad también suele admitirse para elegir el foro competente tales son los casos de los tratados que se establecen de distintos foros y luego se indica qué elección queda a cargo de cada uno de los sujetos los contratantes posan de autonomía de la voluntad material y conflictual la primera es la posibilidad que tienen las partes de diseñar el contenido del contrato internacional de manera en que lo deseen o que responda mejor a sus necesidades específicas y la segunda de ellas consiste en la facultad de elegir el derecho que se regirá del fondo del contrato internacional y con esto se abre la puerta a la elección de un derecho extranjero y la elección puede ser expresa o tasa otro de los detalles es la calificación del derecho internacional privado respecto a su calificación pues es necesario precisar que la llamada calificación se requiere diferenciar entre una calificación simple y un conflicto de calificaciones con respecto a lo que es la calificación simple consiste en encuadrar un supuesto fáctico en el significado de un negociado legal y esto se refiere a un proceso racional de adecuar un suceso o estado de cosas en un significado legal se responde explicándose un cierto hecho o supuesto de hecho encuadra o tipifica en una denominación expuesta como supuesto normativo en cada estado de la comunidad internacional se hace una calificación a partir de su propio ordenamiento jurídico especialmente a partir de su propia comunidad jurídica el conflicto de calificaciones se produce así cuando se hacen calificaciones en varios estados dando lugar a un problema jurídico internacional pues los estados en presencia producirán calificaciones diferentes lo que requieren resolver qué calificación habrá que recurrir para resolver un problema en la calificación propia del derecho internacional privado la cuestión consiste en decidir qué orden jurídico ha de tomarse en cuenta para hacer la calificación en cuanto a otros conceptos si considero bastante oportuno que las podemos terminar de visualizar en la próxima clase pido disculpas si de cierta manera traté de reflejar los conceptos de una manera bastante rápida pero pues el tiempo apremia y quiero tomar en cuenta que esta cátedra es bastante bonita es muy interesante recalco las diferencias entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado no quiero que sean confundidos de ninguna manera tomemos en cuenta que en el derecho internacional público nos dirigimos por los tratados y esos tratados son celebrados en gracias a los distintos países que se logran poner de acuerdo para establecer unas normas internacionales y acudir a determinados organismos internacionales pero en el caso del derecho internacional privado siempre vamos a tomar en consideración lo que se establezca dentro de los ordenamientos jurídicos internos y de acuerdo a ello verificar cuál es la norma aplicable dependiendo de cada caso en específico y de acuerdo a ello perdón es que se hace posible acudir a determinados tribunales o no algo que también prevalece dentro del derecho internacional privado como les dije varias veces es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes lo cual permite que las personas tengan la posibilidad y el derecho de acudir a cualquier tribunal natural cuando me refiero a acudir desde el poder judicial de cada uno de los estados de ser posible o acudir a un tribunal arbitral y sea este quien tome la decisión para mí ha sido un gusto haber compartido con ustedes que tengan excelente tarde y cualquier detalle estoy a la orden por la plataforma del instituto de estudios superiores de investigación y por grado feliz tarde chao chao Gracias por ver el video.